Hola chicos, lectores, niños rata, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comic City. Yo soy Homero y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque no, no voy a estar hablando yo. Tenemos un invitado que es, wow, artista en Marvel, colorista en IDW, ha trabajado con diferentes estudios, tanto nacional como internacionalmente. Así que, por favor, denle un fuerte aplauso a Jesús Aburto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Al público? Por favor, una palabra. Pues, muchas gracias por invitarme aquí. Eso es todo, muchas gracias. Vamos a lo siguiente. Ok, entonces, Aburto, ya nos conocemos de un buen rato. Podríamos platicar nuestras cosas graciosas, serias, nuestros encontronazos, la vez en la que te haya tirado. Pero no vamos a abordar eso. Vamos a hablar un poquito acerca de tu trabajo. Para los que no te conocen, ¿quién es Aburto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trip contigo? Yo me dedico principalmente a estar coleando cómics, por lo general es para Marvel, pero también trabajo, como dijiste ahorita, para IDW, para DC, para Dark Horse, y para otras menos conocidas aquí, como Boom, Dynamite y otras. Claro, ok. Pero aparte, Aburto tiene otro trabajo que, pues, a lo mejor no es tan bien remunerado, pero a él le gusta mucho. Él es papá de tiempo completo. Ayer entraron los niños a la escuela. Platícanos la experiencia, qué trip. Bien bonito. No tomé fotos yo. Me sentí muy mal porque no tomé fotos y todos tomaron sus fotos y las subieron a Facebook y yo me quedé como que, mal padre. Perdónenme, hijas. ¿Cómo lo haces para separar tu tiempo desde que eres padre, pero eres artista, haces lo que te gusta, pero aparte tienes que pagar los recibos? O sea, ¿cómo le haces para juntar esos dos mundos? Pues, por lo general, dejo a las niñas a la escuela, regreso, trabajo unas dos horas, me arreglo para salir ya, o sea, bañar, porque, pues, la verdad, tú no tienes que bañarse así. Lo que pasa es que la presentación es importante. Sí, no, y la otra es de que siendo soltero, o sea, puedes vivir en calzones todo el día sin salir de tu casa, trabajar en calzones, no hay problema, no en pijama. Por ejemplo, tú como colorista de Marvel, promedio, ¿cuál es la jornada de trabajo? Lamentablemente sí, es una, o sea, no nada más de colorista, de artista, freelance, yo no lo veo así como que hay muy distinto ser diseñador de una empresa, pero freelance, hacer colorista de Marvel, o sea, estás disponible, lamentablemente, 24 horas. Hay gente que hace cómics en la India y hay gente que trabaja aquí en México coloreando o dibujando en la India y, pues, ni modo, o sea, tienes que ajustarle los horarios. Yo quiero preguntarte, porque honestamente quiero hacerlo, quiero preguntarte de uno de los títulos en los que sé que tú has trabajado y que sé que ahorita está en boga de todos. Todo el mundo habla de ellos, pero realmente muy pocas personas tienen como la, ¿cómo podría decirlo? La capacidad de hablar con todas las de la ley porque trabaja en ellos. Tú sí lo has hecho. Háblanos de los cuatro fantásticos. El cómic estaba genial. Acabó, bueno, Marvel decidió terminar la historia de no sé cuántos números detrás. Esta fue la última saga desde entonces. Lo hizo, ya saben todos, por las broncas que trae, pues, con las productoras de cine. Pero el cómic era muy bueno. Sacó muchas cosas de los cómics anteriores, personajes, referencias a otras historias, detallitos muy escondidos. Pero la película, pues, es famosa. Entonces, la pregunta que sería es, ¿tú crees que Marvel cancela el cómic de Fantastic Four debido a la adaptación de Fox, sí o no? Fíjate que no estoy seguro de eso. Primero diría que sí, pero ahora no estoy seguro. ¿Tú crees, por ejemplo, que debió haber acabado el cómic o sientes que acabó muy abrupto? No, fue muy buen final. O sea, la verdad es que son no sé cuántos números eran, 600 y cacho, creo. O sea, tantos, tantas historias. La verdad es que el escritor que estuvo haciendo esta última saga la estuvo muy, muy buena. O sea, terminó muy bien, muy, muy elegante, se puede decir. Y la verdad es que los personajes siguen vivos. No es como Wolverine, de que está inactivo. ¿Qué? Perdóname. Ahora, obviamente a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero Aburto es precursor de algunos otros proyectos alternos nacionales. Él estuvo por un buen rato funcionando con el sello de GraphicsLava, tuvo algunos proyectos nacionales. Platícanos la situación nacional en contra de la situación internacional o americana, como lo quieras ver. O sea, qué es lo que hay en otros lados que nos hace falta aquí para realmente tener una industria funcional. La gran diferencia es de que ya hay un mercado que se está aprovechando en otros lugares, como Francia, Estados Unidos, India, incluso España, que aunque es poco, hay gente que está produciendo y está consumiendo. Saludos, Saludos, Saludos. Aquí en México estuve viendo y leyendo sobre la historia del cómic. O sea, yo no sabía que el cómic mexicano se comió al cómic argentino. O sea, empezó a exportar para allá, ilustronó y luego acá tronó. O sea, fue algo así medio raro, pero creo que es porque hay gente que empezó a manejar el negocio que no sabía cómo hacerlo. Empezó a deteriorar también el tipo de producto que estaba sacando. No se puso a la par de lo que la gente estaba ya consumiendo. Entonces creo que es eso. O sea, es así como que si quieres reactivar algo aquí es tomar el modelo de allá. Pero eso sí, va a ocupar lana y va a ocupar tiempo. Artistas hay. Claro. Escritores hay. O sea, hay mano de obra. Porque al final de cuentas muchos de los titulares en Estados Unidos, llámese Marvel, por ejemplo, muchos de los grandes coloristas, los grandes dibujantes, radican en México. Son mexicanos. Entonces, nosotros tenemos la mano de obra. Ahora, ¿tú crees que tenga que ver con los lectores? Es decir, que los lectores le den una oportunidad al cómic independiente mexicano. Sí, en parte, pero también creo que por el lado de la producción mexicana hace falta la visión de qué es lo que quiere leer la gente. No es así como que yo voy a sacar mi historia, la pongo y la distribuyo en todas partes y se va a vender. Pero que se venda el número dos ahí ya es difícil. A menos de que ya sea una persona muy experimentada, muy famosa. Bueno, pues ya casi vamos a terminar el programa, pero antes de terminar, yo quisiera aprovechar que Aburto aquí esté y tener una pequeña dinámica, ¿ok? Esto es lo que voy a hacer. Voy a darte varias palabras, una tras de otra, una tras de otra. Tú tienes que decirme lo primero que se te venga a la mente cuando la escuches. Una asociación de palabras estilo Marvel. Va, ¿listo? Listo. Ok, perfecto. Spider-Man. Superhéroe. Ramos. Buen artista. La Mole. Una gran convención. Hulk. Un gran superhéroe. Papaya. No me gusta. Tómala. Gracias. Deadline. Tensión. Daredevil. Daredevil. Ciego. Marvel. Trabajo. Imash. Wow. Cha-cha-cha. No, no, no. Mejor vamos a dejarlo hasta ahí porque ya después nos metemos en broncas. No, no. Ahí muere. Vamos a dejarlo aquí. Aburto, muchas gracias por venir, carnal. Gracias por darte el tiempo. Gente, por favor, apoyen a sus artistas. Son artistas locales. Son artistas nacionales que están haciendo una gran diferencia en Estados Unidos. Ok. Aburto está en Marvel. El día de ayer, él fue un artista que estaba haciendo cosas más sencillas, fanzines en la ciudad. Entonces, a todos los artistas locales que ahorita están trabajando de manera independiente, por favor, apóyenlos. No sabemos quién el día de mañana va a ser la siguiente estrella en Marvel, la siguiente estrella en DC, o por qué no, la siguiente estrella localmente. Aburto, por favor, unas palabras para la audiencia, unas últimas palabras. Ellos te están escuchando ahorita. ¿Qué tienes para decirles? Pues que si les interesa entrar a esto de los cómics o arte conceptual o cualquier cosa que tenga que ver con diseño de personajes, practiquen, no dejen practicar. En todo momento pueden traer una libretita o un iPad, si es que son más fresas. Y estar dibujando, dibujando, dibujando. Eso es lo que realmente ayuda a que una persona llegue a donde quiera llegar. Entonces, entre más pulido tengas tu portafolio, más puertas se te abren. Perfecto. Chicos, ya lo saben, este fue el programa de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme, contacten al canal, vean todo el contenido de Teleport. Nos vemos a la siguiente. Esto fue Comic City. Muchas gracias.